Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo video vamos a hablar sobre el evento Neo Ya que en Facebook me anduvieron preguntando de cómo se consiguen las gemas Primero que nada nos vamos a la estrella y la vamos a habilitar Apretamos donde es Neo y los que no la tengan ya habilitada les va a salir una animación En el cual ustedes van a ser teletransportados a este mapa y hablan con René Para que les habilite todo lo que viene siendo las gemas En este caso, ¿qué gemas tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir tres tipos de gemas que nos sirven para tres tipos de tiendas distintas Al igual que está la tienda de mesos Generalmente la primera, que es la Neo Stone Esta prácticamente te sale al matar monstruos de nuestro mismo nivel Y al estar matando nos van a ir cayendo diferentes tipos de estas gemas Y al momento de recogerlas nos va a salir la animación típica de eventos Que a ustedes cuando matan los monstruos les salen de la gema del evento y la van a ir recogiendo Y van a poder ir acumulando Tiene un cap máximo de 300 por día Y los días domingo pueden sacar 600 El doble La siguiente es la Neo Gema Azul Entonces esta ustedes la consiguen jugando Ya sea este, la del caballito Que de acuerdo al tiempo que ustedes logren durar en esa carrera O jugando uno Generalmente recomiendo que jueguen uno Porque tanto el primero como el cuarto en esta ocasión ganan gemas Ya sea el primero gana 40 El segundo 20 Y el tercero y el cuarto creo que 10 Entonces Es preferible que jueguen uno Porque la completan rápido Y mucho mejor si es después del recet Porque hay mucha gente sacando Y la gema roja En esta Ustedes lo consiguen de acuerdo a derrotar monstruos Ustedes al ir derrotando monstruos De diferentes niveles En este caso voces Las van a ir a conseguir Pero ojo Que esto mismo Estas serían Estos voces Por ejemplo Le dan 5 Hargila Chaos Pinbin Magnus En modo fácil Normal Signus Le da 5 Estas se van acumulando Acá mismo Chaos Akun Chaos Pier Chaos Bombon La reina Chaos Y Normal Princess Le da 10 Y se van acumulando Cada uno de estos Ya sea 20 Harg Magnus Chaos Bellum 30 Papolatus Lotus Normal Damian Papolatus Chaos Facil Lucy Normal Akechi O Akechi En 40 Normal Lucy Will Gloom Darnell Y 60 Ya viene siendo Heart Lotus Damian Lucy Will Y 70 Chaos Gloom Heart Darner Y Verus Y cuando ustedes lo completan Hablan acá con el recolector Dicen yo quiero neocores Y aquí les va a salir De acuerdo al boss que ustedes terminaron Les va a ir sumando Y esos puntos Ustedes no se les va agotando Siempre se les va a mantener Por ejemplo en este caso Yo logré sacar 265 En esa semana Porque se pone como bosses semanales Es decir Después del miércoles Como el último miércoles Antes del reset Tendrían que hacerlo Hasta el otro miércoles Y ahí se les resetean Y aquí ustedes tienen que apretar En esta segunda opción Y van a poder pedir sus Su buffo De acuerdo a la cantidad de ustedes Puntos que tengan Va a ser su cantidad de buffo Que ustedes tengan acá En este caso yo lo tengo en nivel 2 Porque es lo que alcance a llegar Pero en este caso Ustedes si logran ir sacando Aprietan acá Y van a ver Los diferentes buffos Que ustedes van a poder conseguir Ya sea de nivel 1 Con 100 Hasta nivel 8 Con nivel Va 3000 En este caso Ustedes Pueden conseguir Damage Normal monster Experiencia Adicional Starforce Arcan power Entonces Muy bueno Si usted lo hace Ya sea con un personaje Esta Este buffo En este caso Que yo lo digo Nivel 2 Se le da A todos Mis otros personajes Adicionales Tan solo apretan La estrellita Si es que no me sale Acá Neo Y se me activa Entonces Ese porcentaje extra Nos ayuda un montonazo Es muy importante Que estas 3 gemas Usted las vayan haciendo Respectivamente Le ponen el cursor Cuanto es lo que les falta En este caso A mi me está faltando Lo de hacer hoy Y lo van completando Además De René También nosotros Podemos hablar Con Leo Al darle doble clic Con Leo Nos va a salir Un texto Nosotros apretamos Next Next Y si ustedes Ya lo apretaron Generalmente Nos va a salir Una tabla Que en el cual Nos salen 4 misiones Para completar Estas 4 misiones Nosotros tenemos El tiempo Que es Desde miércoles Hasta el otro miércoles Antes del reset En este caso Semanal Nos tomaría Nosotros Al completar Alguna de estas Nos va a dar Recompensas 100% Extra Ya sea de las Gemitas blancas Lo otro Que ustedes Tienen que tener En cuenta Que tienen que Para iniciarla Apretar Comenzar Son 4 misiones Primero matar 10.000 monstruos Matar 20 Elite Monster O campeones Actuar 7 runas Y entrar a Pollo y frito 5 veces Recuerden Siempre que Si ustedes Lo completan Apreten Completar Y después Les va a salir Iniciar la siguiente Y apretar el click Iniciar De lo contrario No lo va a tomar Si ustedes están En otro mapa Y no están Ya sea en el mapa De evento Siempre ustedes Pueden apretar La estrella Y apretando Donde dice Open Leo Y les va a salir En el mapa Que ustedes estén La tabla Para ver como van Pero siempre recuerden Apretar Start Y completar Porque muchos Les he escuchado Que no lo han apretado Y se lo han Perdió Han estado Haciendo De la nada Se le ha olvidado No han pasado A la siguiente fase Además Lo otro que tienen que saber Que con el NPC Que se llama Cartalio Este nos va a salir El típico boss De evento Que nosotros tenemos Que luchar con él Y prácticamente Nos va A pasar A la siguiente fase O al siguiente mapa Y ustedes tienen Que prácticamente Buffiarse Al máximo En este Con el NPC Que lo van a hacer Porque es una vez Por cuenta Y si ustedes Se buffean Al máximo Van a poder sacar El daño máximo A ese boss Que les va a salir Prácticamente No se mueve Es una estatua Pero van a sacar Puntos Que son súper importantes Porque son tan importantes Estos puntos Porque ustedes Prácticamente Con esos puntos Pueden canjear Pociones Para pasar de nivel Ya sea en los rangos De 2 a 200 Va de 200 A 210 200 219 200 2129 200 2129 Bueno chicos Eso vendría siendo el neo Ahora otras noticias Que es súper relevante Para todas las personas Yo digo que revisen Maple Hotel Volvió Y volvió Solamente hasta el 20 De junio De este mes Así que revisen En las tiendas Si es que ustedes Quedaron con algún Moneda por no reclamar Yo no me había acordado Que me quedaban 1200 Y aproveché Venir justo a la tienda Y tenía ticket Así que aprovechen Si les quedó Con muchos personajes Vuelvan a comprar Vienen con De nuevo los tickets De diamantes Se resetearon Y tienen de nuevo Más chances Para tener los diamantes De lo contrario Si es que Ustedes quieren canjear Otra cosa Bienvenido sea Pero díganle A los amigos Que volvió Solamente hasta el 20 Para que canjeen Las monedas Que Prácticamente Ustedes ya no No pudieron O supuestamente Se las había olvidado Así que es otra chance Para comprar ciertas cosas Que se les había olvidado Ahora lo otro Que les voy a decir Que también Si es que ustedes No sabían Había un evento De Encontrar unas respuestas De una adivinanza Que te daba Maple En el cual Consiste en 8 códigos Es decir 8 palabras Cada una de esas palabras Te trae un regalo Y ustedes tienen que ir A Cash Shop Y poner cada palabra En el cual Después de los 8 palabras Ustedes las ponen Todas juntas Y les da Un noveno regalo Que vendría siendo Un set de equipo De NX Yo les voy a dejar Todas las palabras Acá Mostrando Claramente Acá en el video Pero abajo En la descripción Les voy a escribir Cada una de ellas Entonces ustedes ponen Copiar Y las pegan En Cash Shop ¿Cómo viene siendo esto? Se lo enseño ahora mismo Apretan Cash Acá en Cash Shop Se van acá A cupones Y en cupones Ponen acá Por ejemplo La primera palabra Es Gold Entonces aprietan OK Yo ya lo canje Me va a salir Que ya no lo puedo Pero ustedes lo canjean Les van a dar Claramente 8 regalos Adicionales Con cada palabra Y luego con toda la palabra Ponen uno noveno Esto dura solamente Hasta el día 23 De Junio Entonces Luego de escribir Todos Prácticamente son Regalos extras Se puede pedir solamente Una vez por cuenta Así que sepan bien A cual elegir Igual se puede pasar Por Por Use Cuando lo van Si es que se equivocaron Y se lo quieren pasar Por Baúl Así que Les dicen a sus Amigos o conocidos Que lo saquen O si es que tienen cuenta Aprovechenlo Porque siendo gratis Se agradece Así que Por último chicos Gracias a todos Los que participan En las redes sociales Ya sean Facebook También A todos los que están Apoyando en Twitch De acá Muchos saludos Tanto a Mati Ninín Andrés Noca Que han apoyado bastante Lo que viene siendo el canal Y dentro de Todo lo que viene siendo la comunidad Así que muchas gracias a todos Saludos Y nos vemos En otro video Esperemos no desapareceros Tanto Así que saludos Cualquier duda Nos dejan en el comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!